Grita Mía, la baja del cielo, está devolviendo para Bonda. Supra Sur, todo en sanitaria, cañerías, griferías, cerámicas y mucho más. A cinco locales y en la web para estar siempre cerca, Supra Sur, todo en sanitaria y mucho más. Vino para la cerda, entregaron para Bruno. Bruno Esbeglio que domina la pelota cerca a la mitad de la cancha y va colocando sobre la izquierda para Bacrar, que viene alargando la pelota para Hernández, que va soltando para Bravo, que va a colocar seguramente para la ubicación de García. Un poco más de Bravo que transita con la pelota, se arrepiente y la manda sobre la zurda para que corre Rolón. A correr Rolón, atención, picó y la ganó. Se la llevó Kevin hasta la raya final, colocó para Hernández. Hernández enganchó notable, la tiene a Hernández. Hernández hacia el medio, es gol de Bravo, es gol de Bravo, tiró, rebotó la pelota, viene Santurio, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Garga Vesuvio! ¡Gol! ¡The Wonders! Para mí el último, entregarla a Santurio, para mí Santurio, el último en tocarla, de todas formas. La jugada la inició con un pelotazo largo Bravo, notable Rolón para ganarle al Mono, tirarla hacia el medio. Genial lo que hace Hernández, maravilloso, como abrió sus piernas y dejó pasar la pelota para engañar a todo el fondo de River, entregar hacia el medio. La pelota derivó un Bravo que tiró el rebote en los jugadores de River y ahí estaba Santurio para mandarla a guardar con la caña al hombro. Y en el minuto 17 de la primera parte, anotar la apertura, festeja el Bohemio, gana el local. Acá en el Viera, Wonders 1, River 0, lo hizo Santurio. Cuando las chances las había tenido River, aprovecha Wonders una genialidad de Hernández porque sin tocarla, sin tocar a la pelota, logra generar el desorden táctico en la defensa de River. Después probó Bravo a distancia el oportunismo goleador de Santurio que ya había hecho un gol en el último partido de Wonders. Ahora aprovecha a lo pescador cuando la pelota estaba bollando en el área chica para empujarla y confirmar el tanto del Bohemio que le está ganando 1 a 0 a River. ¡Colazo de Cololó! 14 casi del segundo tiempo. Hay penal para River que lo puede empatar. Algo a la pasada, Mauro Silveira le dice a Borba. Alienta a la gente de River y también la de Wonders a su goleiro. Lo puede empatar River que había comenzado mucho mejor, mucho mejor el segundo tiempo. Manos en la cintura para Borbas. El árbitro del partido se arrima a donde está el golero y algo le dice a Silveira sobre cómo no tiene que adelantarse para que efectivamente en caso de atajarla todo siga en forma normal. Ahí va Silveira que le señala el palo derecho a Borbas. Borbas le va a entrar con pierna derecha. El árbitro del partido, Burgos, sigue dando indicaciones. Hay penal para River. Se pueden imaginar la expectativa acá en el Viera. Pinta el árbitro, pierna derecha. Le señala también la derecha al golero de Silveira. Llega Borbas, se arrima, le entra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡Gol de River! Y no se a Milano. El jugador de Arcelero fue a la derecha, le entró duro. El golero Silveira que le había señalado a la derecha, se arrojó a la zurda. Y River que consigue de esta manera el empate. A todo esto, minuto 14 del segundo tiempo. Lo iguala el d'Arcelero. Lo iguala Borbas. Su goleador está en 1-1. El goleador tomó la pelota. El goleador no le importó lo que le decía. El arquero, pelota fuerte contra un palo. El arquero al otro. Gol de Borbas que empareja las acciones. La realidad es que River había iniciado mucho mejor el segundo tiempo. Y lo marcan el resultado. ¡Golazo! ¡Dicololó! Y lo va a buscar por arriba, por arriba el equipo de Arcelero. Le va a entrar esa pelota Pablo López. Va a levantar el centro sobre la derecha. Y con derecha también. Una pelota que va a caer sobre el área del Wonders. Atención. Sobre el segundo palo va el golpe de cabeza. Buscándose Férico. El futbolista Brunelli junto a él se está moviéndose la Berri. El centro que viene con vuelo hacia el área sobre el primer palo. El golpe de cabeza. El rebote. Insiste River en el penal. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol Borbas! ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡Golazo de River Borbas! ¡Borbas! ¡Borbas después del centro hacia el área! La pelota rebotó y le quedó para el goleador. Apareció Borbas que sacó el remo derecho y le rompió el arco. Y dos silvegras llegaban a la pelota. Y festeja River que lo da vuelta señores en el Viera. A los 32 del segundo tiempo Tiago Borbas. River pasa a ganar el clásico 2 a 1. Era más River en este segundo tiempo. Había arrancado dormido y seguía Wonders sin poder encontrarle la vuelta el segundo tiempo. Y River que recién había tenido una muy clara con un remate tremendo del Chori Castro. Aprovecha ahora sí una pelota que quedó bollando. No la podían sacar los de Wonders. Tampoco la podían meter. Y apareció el goleador para fulminarlo a Silveira. Ponerla contra el ángulo y dar vuelta el partido. Ahora hay que ganar River 2 a 1 sobre Wonders. ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó!